Bienvenidos a un nuevo video de Vanecita K-Bear El día de hoy vamos a jugar el escape de la pizzería Y miren mi monita a bailar Eh, eh, eh Que comienza la aventura Vamos, hay que pasar Uy, esta es una cosa verde Como de su pío Bueno, no sé Vamos a pasarlo Ya como brinca muy como Como un resumen En serio, mi monita brinca como Ay, súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, casi te cae, ¿no? Un resumen Ah, sí, por la verde Ándale Bien Y por aquí Hay que pasar por el pizzer loco Ahí está el pizzer loco Tato y Uy Hay que brincar sobre la pizzería Por la sierra Por el aplastador Uy, por la salchicha Que ya están calientes Y las otras no Pero las dos Sí que te eliminan Y tengamos A la otra puerta Ahí estamos Uy Tomate Me encanta Me encanta el tomate Para echarlo en la pizzería Delicioso Uy Y por aquí tenemos Uy ¿Qué dice, pa? Mira esta cocina gigante El ché nos hizo pequeños Sí, así que ten cuidado No toques la La hornilla caliente Para que no te quemes bien Esto no Ok Cuidado con la fridera Que está caliente Están calentando café De dos manos Sí, café De dos manos Y míralo Cuidado con la tabla de picar A ver el cuchillo Cuidado con el cuchillo No lo toques Bien No, sí No Oh, mira No te hace nada Ay, papi Solo tienes que ser cano A ver, puedes decirle Tenemos esta cosa Es el checkpoint 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 No toques el checkpoint Quédate ahí O si no te aplastaré Uh Oh, mira, sí Dice Quédate ahí O te aplastaré Eh, no hace nada Ah, ah Ah, no Porque soy hacker Porque soy hacker Ah, ah Soy hacker A ver Uno no es un hacker Ya, sobre la piña Tampoco hace nada de la piña No Nada, es un tipo de juego Porque soy hacker Así los platos resbalosos El agua sí te hace daño ¿Viste? Uh, tocaste el agua Sí, pero si tú eres hacker Y si tú tocas el agua Te elimina Espero Pero tú no eres hacker Sí, soy hacker Por eso pasé por Por las rodillas Y no me suena Entonces sí eres Sí, así es Uy, mira lo que pasó Esa olvidó Cerra la llave y el agua cayó ahí Ah, sí Es cierto Ay, si alguien cae al suelo Te desnudí ¿Qué cosa más loca es? Mira, un sándwich gigante ¿Una leche gigante? Un bote de leche gigante Chicla Ay, no ¿Pero cómo voy a...? Es invisible ¿Qué onda? No te caes ¿Qué? ¿Qué onda? No me caigo ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué clase de juego es este? Porque soy hacker Toca el checkpoint 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 ¿Qué? Uy, mira cómo se ve La parte de mis amigas mejoras Son muchas Hay unas del inicio ¿Por qué bastante espacio? ¿Por qué? No me quiero creer Si tú vas muy rápido Te caes Mil horas después Una hora después Ay, ya se, ya se Ahora escálalo bien Dije Una hora después Se dice antes De que uno lo hace despacio Se dice una hora Una hora después Ahora sí Lo rojo sí te elimina, eh Una hora después A ver Un más tomate Haz un cubo de tomate Unas dos horas después Se lo pasa Cuidado, cuidado La barra Uy, es una cosa gigante Sí, esa barra es Tienes que brincar Para que no te caigas Eso, eso, así Salta, salta, salta Bien Bien, bien hecho Mostaza La mostaza La mostaza sí te elimina, eh No la toques Me encanta la mostaza Uh, bien Bien Mostaza, mayo, pizza Bien, qué bien Parecita El queso te elimina Eso es queso Sí, va Sí te elimina también Cuidado Cuidado Sí, te lo dije Ok Y ya vimos que sí Y por eso toqué el checkpoint Ya, ya lo toques Sí, por Qué feo Mira, mira Pasa, pasa, pasa Ahí relámpamos Bien ¿Qué fue? Aquí tenemos Ay, traje quincero Ah, hay que escaparse Hay que escaparse A ver Sale Una tubería Uy, estamos en el hotel Uh, urale Mira, mira, mira Son láser Cuidado, eh Estamos en Cuidado Cuidado Estamos en el Entramos al hotel Bien Hemos entrado A un túnel Sí, cuidado ¿Qué son esos papás? Son papás fritas Que te eliminan Son papás fritas Si las tocas Y te eliminan Sí Pero cuando tú Pasas sobre el jet De la rodilla Donde pasé Eres hacker Estás impresionada Con los hackers Tú Pásale Pásale Mira, ya saliste Sí A ver Estoy acuesto Mira Son, no sé ¿Qué es eso? Son cosas de bandera De México Ah, ok Es de bandera italiana Porque la pizza Es italiana Mira Checkpoint Ah, qué bien Qué buen parkour Vanesita Gamer Sí Ok Mira una amiguita ¿Dónde hemos llegado? Tuberías 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 Sí Cosas verdes No sé qué Ah Una mano Mira Así es cierto Un muñequito de Roblox La aplastó Un muñequito de Roblox Pero todo así Por donde sea Me da miedo Cuidado con lo verde Bien Uno Dos No, me voy a dejar que me coman No, no, no ¿Te teletransportó? ¿Qué onda? Ah, te metió a su estómago Mira galletas Qué asco Ve la saliva Sí Guácala Mira A ver, pásale Huesos Huesos Pero me son los huesitos No Te elimino Es su tripa Es su tripa Sí Porque los humanos Tienen tripas Además el corazón Para que pueda respirar Pero si la casa se enciende Oh, ya, brindale ¿Qué hace entonces? A ver, pues Pásalo bien Si tú eres experta Sí Con el escato De payaso malvado Y tú Tardán, amú Bien, vanicita ¿Por qué hay tantos huesos? Son huesos Como los del tío Pancho ¿Te acuerdas? Sí Así igual Y yo dije ¿Pero por qué hay tantos huesos? Son como los del tío Pancho Sí Además Esto se vuelve más complicado De lo que pensé Esto se vuelve más complicado De lo que pensé Se volvió más complicado ¿O qué? Sí Se volvió más complicado Más complicado De lo que pensé No, toqué esa cosa Toqué los rayos Ah, mira, eso sí está difícil Cuidado, cuidado, bien Eso, ya tú sabes cómo Ya casi llegó ¡No! Una monita me distrajo ¿Para qué te distraes? Una monita me distrajo Y yo le dije qué pasó Y ella me distrajo No puede ser Casi te toca, eh Cuidado, 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 cuidado ¡Ah! ¡Sí, sí, ya estaba ahí pelada! Dentro del lío el ase Dentro del lío A ver, cuidado con el ase, te cuidado Es el ase, es malvado ¡Ahí, ahí, ahí, espera, ahí, espera, ahí, espera, ahora sí Otra vez, ahí, solo ahí Solo ahí, solo ahí, otra vez, otra vez Ahí, ahí, ahí No te peguen mucho, no te peguen mucho No me pegué Sí, le tocaste con la mano O sea, ya lo tienes Solo mídele, mídele ahí, bien Bien, ahí, 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 ahí Ajá, otra vez Ahí, lento, lento, lento Otra vez Ahí, más, 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 más Ahí Otra vez Un poquito más, un poquito más Ahora sí, pásalo Pásalo ya ¡Bien! Sí Hay tornados ¡Biu! Ve la sangre, ve Ve, ve, ve Ay, guácala Pásale ahí rápido Y mira la tripa, ve Son de cuadrados ¡Ay! ¡La paga! Ya estamos en su cola Estamos en su cola ¡Guácala! A ver, entonces Pásalo de frente No le des la espalda No le des la espalda Pásalo de frente Solo de las tres A ver, ahora sí Pásalo ya ¡Ay! No lo salté No puede ser, Vanesita Tu turno Tu turno Vamos a ver si puede Sáltalo, sáltalo, sáltalo ¡Rocarrero, rocarero! A ver, espera Espera, espera Vamos, si tú ganas Te regalo Y será para los dos ¡Gracias! Tom, te regalo A ver Ya salí Hemos salido de su cola Mira, si era su cola Sí Te lo dije Y tú dijiste que no Y ya escapaste, ¿no? Ya, mira ¡Ay! ¿Qué hay ahí? Hemos llegado a casa ¿Qué dice? Ah, para que expueles más juegos A ver, ok A ver Quiero ver esto ¿No puedes entrar? Ah, no Porque no es mía A ver, allá Toma la moneda Quiero jugar Ah, aquí te falta el último cheque Ah, bien Mira, tiene un emblema A ver, ¿qué es eso? Ah, el escape de los zombies Y el escape del barco Ah, ok A ver, ponte uno de ellos ¿Sabes qué te dice? El escape del barco ¿Qué? ¿Nos mandó otro juego o qué? Sí Nos mandó otro escape Sí, genial Sí, pero pues ya es otro Bueno, chicos Vamos a dejarlo hasta ahí Sí Esperemos que el video les haya gustado Y como vieron ya no teletransportó otro juego Pero esa será otra historia ¿Verdad, Vanesita? Sí, otra historia Así que, Vanesita Despídense Ajá Manita arriba en el video Manita arriba Suscríbase al canal Exacto Suscríbase al canal de Vanesita Gayers Ya somos 120 en el canal Sí Apóyanos para seguir creciendo un poquito más Y seguir teniendo más contenido, chicos Sí Así que Bueno, Vanesita Hasta la próxima Y Bye Yeah Yeah